2, 2, hoy se estrena el circo de la Fox 6 y 45, 1, calle 7 Ecuador, dale, arranca rápidamente el Pikachu del equipo amarillo, José Adrián Saavedra y por el rojo va Kelvin Probaño, los dos haciendo un gran trabajo, hasta el principio van ahí emparejaditos, sale Yayu Lisa Jiménez, también sale su buena amiga Alejandra Camacho, vamos a ver cuáles de las dos logran ganar algo de ventaja, ah perdón es Carlita, las vi igualitas por atrás, disculpe menciona para el Jaime, gracias por la corrección, se le complica la situación a la bicampeona y ya lo logra hacer, Carla Silva que le da el paso para que pueda salir Mayra Jaime, sale Mayra Jaime, ya sale Sara también, vamos a ver qué sucede, la ventaja hasta el momento la lleva por poquito el equipo amarillo, el equipo rojo, pero ustedes saben que esto no es como arranca sino como termina, 200 puntos ya llevan en el bolsillo los del equipo amarillo, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo avanzan hoy día las dos competencias, de dónde saldrá el siguiente amenazado, entrando ya al primer minuto de competencia, leve ventaja del equipo rojo, pero en este momento es donde viene el equilibrio, la concentración, se le complica mucho a Alejandra, se le complica también a Estefanía, y esto hace que se empaten rojos y amarillos, ya Alejandra lo logra hacer, Cartaya está indicándole cómo puede tirarlo, sí lo logra hacer, vuelve a empatarlo, no dice Alejandra, no me voy a dejar ganar, vamos a ver el rojo ya casi, el amarillo también, pero no, perfecto, y ahora cómo acomodan el último, cómo acomodan el último, vamos a ver, vamos a ver cómo hacen la estrategia, ya lo están haciéndolo el equipo rojo, vamos a ver, el amarillo le falta todavía, el último cuadrado, el más complicado de hacerlo, creo yo que están usando lo equivocado, creo yo que están usando lo equivocado, debería haber sido Cartaya o alguien más alto también en el equipo rojo, el Cazabacha debió de haber hecho, los amarillos creo que lo están logrando, vamos a ver qué sucede, no, se les complica mucho, chicos en este momento tienen que pensar bien cómo van a ser la situación, ahora, no, tampoco, se les caen a los rojos, miren cómo están haciendo los amarillos, se trata de un poquito de creatividad y recursivo, lo logran hacer, sí, ay, ay, no, se les cae, se les cae a los amarillos, no puede ser cuando ya aparecía, la coge al ver, se cae el Pikachu, yo no sé por qué la hacen tan complicada, yo si estuviera en el equipo lo agarraría Cartaya y que Cartaya agarra a cualquiera de las chicas y las ponga en su hombro, que es el más alto, y en los rojos agarraría al Cazabacha CM7 que agarre en los hombros a Kelvin Proaño, uy, parecía que ya Alejandra, pero no, ¿qué dice el Pikachu? ¿lo logra hacer? Parece que sí, parece que sí, ay, se le caen a los rojos, se le caen a los rojos, los amarillos, lo logran hacer ya, agarra pañuelo, y van avanzando, ahora tienen que sacar los cubos, sí, así como lo está haciendo el Pikachu, van saliendo poco a poco, al unísono, tienen que comenzar a trasladarlo nuevamente hacia el punto de partida, desde ahí tiene que hacerlo, Miguel Ángel Cartaya dando las indicaciones del caso, ¿qué dice el público? ¡Dala, Sergio! ¡Aparillo! Corrección, 100 puntos llevan los amarillos, en esta se definen 200 puntos, y la tercera competencia es por 300 puntos, ¿ok? Ya el amarillo tiene 100 puntos a su favor, esta prueba es sobre 200 puntos, y la siguiente es sobre 300 puntos. Ya le dan el turno para que salga Sara, Sara va avanzando, Sara va saliendo rápidamente, el rojo todavía con problemas para colocar el cubo, mientras que Cartaya, siendo la del líder, dirigiendo bien a su equipo. ¿Cómo avanza el tiempo? 4'33, Muy unido, y se le cumplió, esta no es una prueba donde le favorece todo el partido, sin embargo está haciendo, está tratando de poner todo de su parte para no retrasar al equipo amarillo. Los rojos no encuentran la manera adecuada de poder colocar el último cubo, y le está dando una ventaja al amarillo bastante grande. Ya sale nuevamente el Pikachu de calle 7, para volver a hacer el mismo trabajo. Mayra está intentándolo, vamos a ver si ella puede, parece que sí. Ok, sí, es válido, ahora sí, a piscina. Tuvieron que replicar lo que los amarillos hicieron, se demanó mucho tiempo, tuvieron que haberlo hecho muchísimo antes. Les desamarran eso, sí, ¡hey! Amarillos, rojos, déjenme decirle una cosa, nada está dicho aún, cualquier cosa puede suceder, así que rojos no bajen los brazos a trabajar durísimo, porque una desconcentración del equipo amarillo puede hacer que pierdan absolutamente todo. Así de fácil y sencillo. ¡Avanza el tiempo! 5'43, Ecuador, iniciamos con competencia, usted lo pedía. Ahí le estamos dando competencia y de la buena, todos trabajando en equipo, todos haciendo su parte, todos llevando ese granito de arena, para hacer que su equipo no salga el siguiente amenazado. Se le complica a Estefanía y a Mayra también, sino que la ventaja ahorita la tiene el equipo amarillo, por eso están un poco más tranquilos. Mayra ya logra coger el ritmo de los jugos, y ya va avanzando para ir acortando distancia con los amarillos. Muy rápida Mayra, está haciendo un muy buen trabajo. Ya los rojos están volviendo a poner todos los cubos en el momento de partida, los amarillos están volviéndolo a armar, parece que ya le tienen agarrado el golpe, ya saben cómo hacerlo. ¡Mucha concentración de parte del Pikachu! ¡Ey, no! Ahora me entienden cuando les digo que cualquier cosa puede suceder, este es el momento de los rojos que debe de aprovechar, se enoja mucho el Cazabacha. ¿Qué pasa, Christopher? ¿Cuál es el enojo? No, no quiero, no, no. ¡Estás tenso! Sí, no quiero que salga ninguno eliminado, no quiero perder, no me gusta perder. No le gusta perder. Fucsia, ¿qué pasa con los chicos? Está bien, está bien, sino que ya le está mal de fuerza. No me estreje, quítate. Listo, quítese de aquí, quítese de aquí. La Fucsia hoy también compite y también está acá con nosotros. Sale rápidamente, que lo impruaño, ya logra hacerlo el amarillo. ¡Qué bueno que se está poniendo esto! Los rojos no bajan los brazos, los amarillos están tratando de no vencer y dejar que los rojos cojan y acorten cada vez esa ventaja. El tiempo transcurre, la gente acá parada, viendo cada una de las competencias. Usted en casa, ¿cómo está? ¿A quién le va? ¿A los amarillos o a los rojos? Cualquier cosa puede suceder en este mítico campo de batalla. ¡Toca! Va avanzando ya, Yulisa Jiménez. ¡Avanza! ¡Ese le queda el tubo! Muy bien, Mayra Jaime. Muy bien. Es una competidora vieja, conoce las mañas de este campo de batalla. No se queda retrasada. ¿A volver a lanzarlo? Sí, muy bien. Sale también ya. Alejandra Camacho. Rápido los amarillos, pero los rojos no dan tregua. Los rojos no dan tregua. Dicen, nosotros podemos empatar la situación. Nosotros podemos ganar nuestros 200 puntos. Cualquier cosa puede suceder. No vamos a bajar los brazos hasta que el juez pite el último segundo. El segundo final. Estefanía mejorando cualquier cantidad. La táctica haciendo un gran trabajo. Escucha esos tambores, ¿ah? No quiere decir que me puedo estar acercando ya al último minuto. Así que atención, toca campana el equipo amarillo. Sale rápidamente. Vamos a ver si ya con la experiencia logran hacerlo más rápido. Eso parece una torre de Babel. En cualquier momento se cae, chicos. Deben acomodar muy bien los cubos. Les informo que estamos próximos. Ya se huele. Ya estamos entrando en el último, 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 último. Último minuto de competencia. Los últimos 60 segundos de aliento. Mientras los rojos luchan por poner su segunda torre. Los amarillos están trabajando rápidamente para lograr hacer una tercera torre. Van corriendo a la piscina. Van corriendo a la piscina, sí. Van corriendo a la piscina. Tienen que volver a hacerlo, dice. ¡Ey! Se molestan los rojos. Tienen que volver a hacerlo, le dicen los jueces. Se les va que encima no puede ser. Se está acabando el tiempo. Mucha bronca con los jueces. Mayra Jaime enojada. Parece que se rinden los rojos. ¿Qué es lo que sucede? A esto le quedan 10 segundos. ¡Ey! Brava, Mayra. ¿Qué pasó? Se acaba esto. En 3, 2, 1. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Y 200 puntos se los lleva el equipo.